¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a La Pera Limonera. La verdad es que aquí se está muy bien, a gusto, en esta cocina. Pero vamos, yo ahora mismo me teletransportaba a un lugar que goza de unas temperaturas que rondan entre los 20 y los 20 y pocos grados todo el año. En fin, algunas son islas volcánicas, se come de maravilla. Un lugar paradisíaco, es una palabra que me gusta mucho. En fin, que yo ahora me iba a las Islas Canarias. Yo también. Porque además se come muy bien. Sí, hay un estilo de comida muy peculiar, muy diferente de la península y que está muy rico. Y lo decimos porque hoy el mojo, en distintas variantes, va a ser el protagonista del día. Así es, primero mojo verde, después mojo picón. Primero con pescado hervido, luego con pechuga. Para que no falte de nada, vamos a ofrecer variedades alternativas y ojo que está muy bueno. Oye, ya que no podemos irnos a Canarias, a mí solo me queda ver las fotos de la gente. Viajamos en la cocina. Por allí, claro, pues bueno, hoy vamos a disfrutar de su gastronomía. Pues venga, si te parece, vamos a repasar los ingredientes que lleva ese pescado con sus papas y con su mojo. Vamos con ello. Tenemos por aquí una merlucita bastante hermosa, más o menos un kilo de merluza, en rodajas gruesas para que quede bien jugoso. Y hemos llamado a la receta pescado hervido. Vamos a utilizar merluza, pero podemos utilizar cualquier otro, podemos dar alternativas. También tenemos ahí unas mini papas, que no es la papa negra canaria, pero se le parece bastante. Necesitaremos laurel, pimienta negra, jengibre, clavo, ajo y cebolla para cocer el pescado y las papas y darle saborcito. Y luego vamos a hacer el primero de nuestros mojos, mojo verde. Un mojo muy particular y que está riquísimo. Bueno, protagonistas, comino, abundante ajo, cilantro, más o menos doble de cilantro que de perejil. La receta original no lleva perejil, pero nosotros lo vamos a poner porque somos muy perejileros. Y luego ponemos dos decilitros de aceite de oliva virgen extra y un decilitro y medio de vinagre de Jerez. El toquecito de vinagre y es de Jerez es muy importante. O sea, que hoy tenemos dos recetas canarias, pero bueno, también con nuestro toque limonero, ¿no? Nuestra adaptación, nuestras aportaciones. Con todos los respetos, pero siempre modificando un poquito. Claro que sí, pues venga, comencemos. Vamos con ello. Mira, lo primero que vamos a hacer es, tenemos ahí un agua, vamos a hacer un caldito corto y lo vamos a hacer con sabores que le vamos a poner. Entonces en esa agua vamos a cocer tanto las papas como el pescado. Muy bien, vamos con ello. Primero, dos hojitas de laurel. Jengibre será demasiado todo este taco, así que rodaja de jengibre. Venga, por aquí, dos dientecitos de ajo que suelten su sabor. Cebollica. Más cositas. Estamos haciendo un caldo muy aromático. Bueno, que sabes lo que es el mojo, de donde viene mojo, es una salsa en la que se moja algo, normalmente pan. Eso es el mojo, luego ya, que es muy de sentido común, luego ya le puedes ir poniendo sus variantes, como hemos dicho, el mojo verde, el mojo picón, luego hay un mojo rojo picante. El mojo rojo es el que pica menos y el mojo picón, como su propio nombre indica. Vale, es un grado más, correcto. Ese sí que está hermosete y por cierto es el que vamos a hacer en la segunda, un mojo picón. Bueno, ahora de momento con el mojo verde. Granicos de pimienta y unos clavos para que den sabor. Entonces aquí, aunque no aparezca con estas cositas que hemos puesto, esto va a coger un sabor muy elegante. Qué bien. Sí, ya lo creo. Y vamos a cocer las papas. Hay una papa autóctona que solo crece en Canarias y es la papa negra con la que se hace la famosa papa arruga. Vamos a bajar por aquí el fondo. Muy bien. Y entonces en la península es muy, muy, muy difícil encontrar esas papas, por no decir imposible y si no a un precio bastante alto. Pero se han empezado a cultivar estas papas pequeñitas, micropapas o minipapas se les llama en algún sitio. Más pequeñas que esas de guarnición que también se venden en muchos sitios. Sí, sí, sí. Valen, pues no sé, tres euritos al kilo, o sea que te las puedes permitir porque cunden muchísimo y entonces imitan bastante. Oye. Se comen de un bocado. Para guisos o simplemente con, como decimos, un poquito horvidas, con sal y aceite y a disfrutar. Efectivamente. Así que vamos a cocer las papas. Sí. Tienen que cocer, como son tan pequeñitas, de normales cocerían pues 15 minutos. Estas, yo calculo que en ocho minuticos las tenemos listas. Vale, perfecto. Y en esa misma agua coceremos la merluza, pero después la coceremos sola porque lleva una cocción completamente diferente. De acuerdo. Muy bien. Y por aquí tenemos otra perónica. Por aquí, otro frente. Esto es buenísimo para el putis, el vapor que sale. Sí, sí, se te abren los poros. Ya lo noto, ¿eh? Es verdad. Efecto inmediato, efecto lifting. Eso es. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es un mojo un poquito diferente. Entonces, con todos los respetos, como siempre decimos, siempre cambiamos alguna cosita para intentar adaptar a nuestro gusto. Sí, porque el verde, el originario, lleva vinagre, aceite, cilantro... Todos los ingredientes menos el perejil. Menos el perejil. Y luego, aparte, se hace mortero, por supuesto, eso es así. El mojo picón y el mojo verde se hacen mortero. Nosotros lo vamos a hacer en batidora para que os resulte más fácil, porque sí que es cierto que en muchos hogares ya no hay mortero. O si lo hay, cuesta un poquito perder el tiempo utilizándolo. O encontrarlo, si lo tienes. O encontrarlo, efectivamente. Pero se puede hacer con batidora. Sí, 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 claro. ¿Qué cambia sobre todo la textura? Si tú haces el mojo en mortero, queda una salsa cortada en la que el sólido va por un lado y el aceite por otro y se separa. Si lo haces en batidora, queda más emulsionada, más como un puré. Sí, todo más homogéneo, que es un poco el acabado de máquina. Diferentes, ni mejor ni peor, una de otra. Entonces lo que vamos a hacer es escaldar el perejil y el cilantro, que esto tampoco se hace, pero nosotros lo vamos a hacer para que quede un mojo verde, verde atómico. Que eso la verdad es que está muy bien, porque de esa manera el mojo queda súper verde y se conserva mucho más tiempo. Me llama mucho la atención además, sí. Muy bien. Entonces, lo introducimos en agua hirviendo. Nos hemos preparado ahí un cuenquito de agua con sal, muy importante, de agua con hielo, perdón, para refrescarlo. Ahí está. Esto es un entra y sale, es meter. Y ya enseguida se escalda. El agua se tiñe de verde prácticamente al momento. A ver, sí, es automático. Recobra el verde, además. Efecto infusión. Sí, recobra el verde y en ese momento ya empezamos a pescar y lo que hacemos es pasarlo rápidamente a agua con hielo. Y se fija la clorofila también, de esta manera. Eso es, por eso el verde se queda ahí tan potente. Guau, sí, sí. Automáticamente. Y el verde que en el agua además quita un poquito la fuerza. Estos tallos de perejil que han quedado un poquito gordos van para adentro. No nos sobran. No, en absoluto. Muy bien. Dejamos refrescar esto, lo escurrimos muy bien de agua porque el agua ya no nos interesa y volvemos con las papas cocidas. Vale, hecho. ¿Cómo se llama la rica salsa canaria? Mojopicón. Mojopicón, mojopicón. Es que no me sé la canción, pero vamos, tú me has entendido, ¿no? Te la canto. Pues ya tenemos aquí todo nuestro cilantro y nuestro perejil. Parece que hay muy poco, pero es lo que pasa cuando escaldamos y refrescamos. Reducido a la mínima expresión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muy verde y muy potente de sabor. Es un concentrado. Y picamos un poco con el cuchillo porque si no, la batidora, por muy fuerte que sea, se hace un lugar. No, hay que ayudar de vez en cuando, ¿eh? Sí, exacto. Muy bien, y ahora lo que hacemos es introducimos en el vaso americano cilantro y perejil. Toquecito de perejil ya lo hemos dicho que es nuestro aporte para suavizar un poco el sabor del cilantro. Ponemos diente de ajo. Pasa una cosa curiosa con esta salsa. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente que no es pro cilantro, que ya sabemos que hay muchísima a la que no le gusta el cilantro, pero el mojo verde le gusta. Anda. Sí, porque con tanto ajo, con el comino, con el vinagre, se disimula, cambia el sabor, no es que se disimule el sabor. Hombre, y luego con la papa también, claro, ahí un poco va filtrando. Y también pasa que hay mucha gente que no sabe que lleva cilantro. Otra vez el mundo de las engañifas, ¿eh? Pues que cuando lo pruebas, oye, qué rico está, ¿sabes que lleva cilantro? Anda. Anda, no me digas. Así es, mira, comino, muy importante, sabor característico de los mojos canarios, el comino. Y ponemos, bueno, pues como una cucharadita pequeñita de semillas de comino. Está bien. Muy bien, ponemos también el vinagre. Por supuesto, vinagre y aceite en el mojo siempre. Ahí está, vamos a regular, vamos a poner de momento un decilitro y luego si hace falta ponemos un poquito más y ahora haremos algo de ruido. Pero antes de hacer ruido, vámonos por aquí. Vale. Ya hemos sacado las papas, ya las tenemos cocidas y tenemos el agua a pleno hervor, sacando todavía más sabor a la cebolla, a las especias, etc. Muy bien. Por aquí tenemos nuestra merluzita. A ver. Y lo que vamos a hacer es cocer la merluza. Hemos dicho antes que hemos llamado a la receta pescado hervido. Sí, claro, porque es que admite un montón de pescados, ¿no? Sí, pues podemos hacerlo con un pescado blanco como la merluza o como el rape. Podemos hacerlo con un pescado azul como el bonito, como el atún. Podemos hacerlo con pez espada, con cualquier pescado que nos guste. Pues además, como luego va desmenuzado, no importa que tenga mucha espina, con congrio también, cualquiera. Sí, bien. Como luego lo desmenuzamos con las manos, no vamos a pillar ninguna espina. Perfecto. Para que quede jugoso el pescado, y esta es la clave. Sí. Porque si el pescado te queda seco, te ya no tiene ninguna gracia. Dependerá un poquito del grosor del pescado. Hombre, aquí los tacos son generosos, ¿eh? Sí, para rodajas de merluza como esta, yo calculo que vamos a meter, subrogimos el pescadito, ahí está, y le vamos a levantar el hervor de nuevo. Cuando levante el hervor, apagamos el fuego, tapamos y contamos cuatro minutitos. De acuerdo. Cuatro minutos, sacamos, dejamos que se enfríe para poder manejar un poquito, y ya con las manos lo desmenuzamos, ¿vale? Entonces subimos el fuego. Máxima potencia. Y en cuanto levante el hervor, apagamos, tapamos cuatro minutos, ¿vale? Esa es la táctica. Retornamos al... Nos venimos aquí otra vez. Sí, 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 parece esto el 1, 2, 3. Volvemos al mojo que nos había dejado la bombi. Claro. Lo tenemos por aquí, entonces vamos a meter un primer triturado. Sí. Ahí está. Y lo que hacemos ahora es meter el aceite de oliva a hilo fino. Yo creo que con esto la voy a liar parda, entonces mejor lo vamos a hacer. Ah, sí, a hilo, venga. Sí, 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 a hilo fino con la aceitera mucho mejor. Dos decilitros de aceite, lo metemos para que emulsione como si fuese una mayonesa. Venga. Y ahora con cuidadín vamos desmenuzando el pescado que más jugoso no puede estar. Oye, sí, cómo se ha quedado, ¿eh? Sí, 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 parece que está casi, casi crudo, pero está justo en el límite, que es como lo queremos. Muy bien. De todas maneras, si no reguláis bien, lo sacáis y notáis que todavía se agarra la espina, que es la clave para saber si está crudo todavía, volvéis a meterlo un par de minutitos y apañado, ¿eh? Y ya está, vale. Solucionado. Ojalá todos los problemas fuesen así, hija mía. Va a ser muy de madre también. Sí. Muy bien, pues venga, vamos a emplatar sin más. De madre en general, sí, 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 sí. Por cierto, Aitana, mojopicón, mojopicón. La rica salsa canaria se llama mojopicón. Ya se la he aprendido, muy bien. Bueno. Preciosa canción de Caco Senante. Sí, sí. Uno de los cantantes canarios más famosos. Claro. Que tiene gran parecido, por cierto, con un humorista aragonés, muy famoso y muy querido, que se llama Javier Cámara. Coronas, Javier Coronas, sí, 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 sí. Javier Coronas, eso es. Aragonés de adopción, porque ha estado más tiempo en Aragón que prácticamente en Cataluña, ¿no? Creo que es nacido en Cataluña. Que vamos, en fin. Pero lleva Aragón por bandera. Lleva Aragón por bandera, por supuesto. Sí, señor, ahí está. Muy bien, pues fíjate que el lecho de mojo verde que estamos haciendo... De mojopicón. Este no es picón. Ya le ha dado ya a la canción. Es que es muy pegadiza, claro que sí. Vale, ya está, eh. Y la que pintona tiene. Tranquilos. Lo que vamos a hacer es coger las papas, fijaos que se han arrugado un poquito y todo. Sí, o sea, un estilo papita arrugada, ¿no? Sí, no tiene el toquecito de sal por fuera, pero cuando las sacas, si están muy cocidas, al final se contraen un poquito y la piel se queda arrugada. Y a mí me gusta a veces romperlas para que se vea así, dejarla alguna entera, alguna rota, pues un poquito de variedad. Y esta papa lo bueno que tiene es que se come de un bocado. Ay, qué maravilloso. Y tiene una textura increíble. Oye, tú has arriesgado un poco con la canción y me has dejado a mí con todo el empantullo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, como no se la sabe, digo el titulito, ¿eh? Digo que encanta. Y le paso aquí el marroncete, aquí hay tana. Sí, pues yo he ido a lo seguro, ya me conoces. Ya, ya. Bueno, ponemos por aquí todos esos trocitos de merluza súper jugosa, rosadita, la verdad es que me gustico comerse el pescado hervido. Oye, ¿y el tono del mojo verde? Atómico. Atómico, total. Pues eso es gracias al escaldado, ¿eh? Es fundamental el escaldado para que nos quede así de verde. Oye, el pescado hervido, que lo tenemos muy identificado aquí en España a veces con comida de hospital o de enfermo, si se hace bien y queda jugoso, es un auténtico manjar, ¿eh? Es maravilloso. Hombre, y con esos acompañamientos, a ver, empieza esto ya a cobrar sentido. También, hombre, el pescado hervido, pues también es muy de dieta, sencillo, pero sobre todo de hospital. Sí, se identifica mucho con eso, pero para mí, si se hace bien, es una técnica de cocinado maravillosa a la altura de cualquier otra. Vamos a cortar bien finito. Ahí está. Ahí, así. Un aro de cebolla para acompañar, arito de cebolla morada. Y encima va a quedar súper chulo, contraste de colores. Sí, sí, parece... Por favor, menos mal que lo ibas a decir tú, si no ya me lanzaba yo, ¿eh? Muy bien, ponemos unos aro de cebolla por ahí. Sí, 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 parecen ahí unos monumentos megalíticos. ¡Qué bonito te ha quedado! La verdad es que sí, que ha quedado muy cuqui, ha quedado muy chulete. Sí, sí, sí. Muy bien, aritos de cebolla, unos verdecicos también. Es una cosa así como muy monumento prehistórico. Pues para que veáis que la presentación cuenta mucho, que aunque sea un hervido, si se presenta bien y se cocina bien, es una técnica de cocinado maravilloso. Hay pescados hervidos y pescados hervidos, como este. Muy bien, un poquito de sal en escamas en cada trocito de maravillosa. Y como no, aceite de oliva virgen extra, que aquí está la vida que le va a dar, el brillito y el sabor. Muy bien, y ahí lo tenemos, nuestro primer homenaje a las Islas Canarias. Oye, tenemos ya aquí con nosotros pescado hervido con papas y mojo verde. Riquísimo. Riquísimo.